Yo creo que tenemos que partir de cuál es el modelo actual de energía que se está dando y cuál es el modelo de transición energética que ya se está dando para saber cuál es el camino que Candela está eligiendo con su modelo de transición energética. Mira, hace algún tiempo se decía, queremos un modelo de transición energética que apueste por las renovables, que tal, tal. Bueno, pues la realidad nos dice que ya efectivamente incluso las oligopólicas y las que antes entendíamos que eran las industrias enemigas, ya no hay ningún problema. Ya ha decidido, porque no le ha quedado más remedio, que efectivamente la energía verde también es el camino. Lo ha decidido porque no le queda más remedio, es que los combustibles fósiles están acabados. Entonces ahí, oye, pues mira, tranquilos, ¿no? Ya hemos llegado, ya está, ya se va a hacer la transición energética, ¿no? No, no, por lo visto no, no. Correcto. Efectivamente, porque es un modelo que va más allá. Tiene que ver con en manos de quien está, ¿no? Y tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros consideramos que la energía debe ser un derecho humano. Y por tanto, debe estar en manos de todas las, de todas nosotras, de todas las agentes, que tiene que ser un modelo democrático, sostenible, que no pueda ser propiedades energéticas, es decir, socialmente justo, tiene que ser con una serie de requisitos. Y para eso, por supuesto, que tiene que ser democratizado. Entonces, hay otro elemento también que es fundamental. Fijaros, habéis dicho muchos de vosotros que tenéis placas. Supongo que eso es porque, o bien, alguien ha dicho que lo tenéis en sus balcones, otros porque tendréis casas o tal. La realidad es que, por ejemplo, aquí puede haber muchas casas, pero muchos de nosotras vivimos en bloques de piso, con lo cual, y tenemos salarios muy, bueno, muy vacíquitos, con lo cual tampoco vamos a poder utilizar ese modelo. Pero es que, además, aunque pudiéramos utilizarlo, es que los materiales que se necesitan para la placa fotovoltaica tampoco son ilimitados. Estaríamos en la misma tesitura que con los combustibles fósiles. Es que nosotros no queremos un uso ilimitado de materia prima. Entonces, las grandes industrias, sí que a ellos les da igual, es decir, a ellos les da igual embargar el planeta, la humanidad les da igual. Pero nosotros no, nosotros efectivamente tenemos una visión que sí queremos preservar el planeta, la vida en él y todo esto. Entonces, nosotros sí que tenemos que ver cómo optimizamos el uso de los recursos, el uso de la energía y todo esto. Por tanto, entendemos que tampoco es un buen camino que ahora todo se llene de placas solares. ¿Cómo optimizamos esto? Pues esto es lo que tenemos que ver. Fijaros que estamos en Andalucía, que es seguramente el territorio con más potencialidad de producción de energía en toda Europa. Bueno, eso no nos da carta blanca, va a ser lo que queramos. Por ejemplo, sabéis también que tenemos un problema grave con un nuevo modelo que está planteando en la mesa y que ya se está combatiendo sobre las grandes instalaciones de granja fotovoltaica en todo el territorio. Hay cientos de proyectos aprobados que lo que determen es coger todo el territorio con un uso de placa y abastecer. Decía, había aprobado el presidente, bueno, en la traducía se había dicho, el presidente actual de la Junta de Lucía que quería hacer que abasteciera el 45% de la producción de energía en España. Bueno, eso no solo el 45% de la población española en cada caso, pero yo por qué tengo que producir el 45% de la energía, esto es para mi gente. No, ¿verdad? Entonces vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos porque la tierra sí que es mía. ¿Vale? Y eso tiene unas consecuencias sobre mi territorio que desde luego no son especialmente satisfactorias. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a tener que trabajar y defender y pelear desde aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aparte de la creación de empleo y otra serie de elementos, Que sí que forman parte del proyecto estratégico que plantea la PEPA. Entonces, voy a hacer un inciso. De la gente que estáis en SON, ¿cuánta gente sois militantes activos de SON? Más allá de que estéis en SON y tantas veces. Bueno, ¿qué os trazo? Que aquí no hay asamblea. No hay asamblea de SON, ¿vale? Obviamente, en CAMBELLA también está la posibilidad de estar en CAMBELLA y tal, pero nosotros apelamos inicialmente a una cooperativa más de proximidad, que SON es una cooperativa que parte de Gérona, de Cataluña, y nosotros estamos hablando de un proyecto estratégico, ¿no? Tenemos ahora mismo un montón de retos y no hace falta que comentemos, cómo está la batalla energética mundial que existe, ¿no? Entonces, nos va a tocar peleas muy fuertes. CAMBELLA pretende tener muchísimos activistas en el territorio, ¿vale? Dentro de las posibilidades de cada uno. Lo digo porque efectivamente somos una cooperativa nueva que va a tener que debatir y definir cuál es su modelo. Nosotros no nos estamos proponiendo un modelo cerrado, eso es cierto. Eso es una ventaja y una desventaja. Es una desventaja en tanto que es mucho más cansado, como siempre, y una ventaja en tanto que se puede participar y se puede incidir en ello, ¿no? ¿Por qué digo estas cosas? Pues por eso, porque vamos a tener que decidir en gran medida nuestras posturas y nuestras líneas de actuación con respecto a grandes temas que son importantísimos en estas cuestiones, ¿no? Aquí entra lo del enlazo con temas con ecología y economía. El modelo actual de transición energética que estoy haciendo es, pues, desde que se plantea la instalación de enormes macro plantas para la producción masiva, como hasta ahora, de energía, pero en vez de con los combustibles fósiles, ahora sí, mira que bien, que somos verdes y con las energías renovables, con lo cual va a ser otro daño ecológico y otro desastre, nosotros apostamos con la generación distribuida, es decir, por la plaquita fotovoltaica de proximidad, cada uno en lo suyo y tal, pero, ¿tiene que ser efectivamente cada uno con su plaquita en su casa y debiendo millones de placas? Pues a lo mejor no, porque para eso sí que hay otras formas, otras formas como, por ejemplo, el consumo colectivo en bloques de piso, ¿por qué tenemos que tener 20 placas cada uno si podemos tener menos placas para todo? O las comunidades energéticas, que intentan, o sea, que eso optimiza muchísimo el consumo de materiales y además el consumo económico. Nosotros tenemos que trabajar en esa línea, porque además es lo contestatario, es lo que confronta un modelo con otro y nos permite democratizar el uso de la energía, hacer que un bien estratégico como es la energía, que es fundamental para la vida y para el desarrollo de la vida, esté en manos de la gente, no en manos de las grandes corporaciones, esté en manos de la ciudadanía, esté gestionada por nosotros, esto es importante, es gestión de la economía. Cuando nosotros hablamos de candela, estamos hablando de gestionamos economía, ¿vale? Esto es importante, nosotros no gestionamos prácticamente nada. Esto es democratización pura y dura, gestionamos economía. Una cooperativa eléctrica gestiona economía. Y sus socios y socios tienen la posibilidad de gestionar esa parte, ¿vale? Esto es muy importante. Pues es la ciudadanía gestionando un bien y un recurso fundamental que se la arrancaríamos a los poderosos para gestionar a nosotros, para evitar pobreza energética, porque efectivamente lo haríamos haciendo así, ya sabemos, no se parte de los fuentes lo que hemos vivido en los últimos años, ¿vale? Es decir, estos proyectos estratégicos. Estos son proyectos estratégicos de democratización, porque además a partir de aquí se democratiza mucho más la democratización, no solamente el voto cada cuatro años, ¿no? Y que además articula a todos los consumidores y consumidoras de energía con su sociedad civil organizada, desde organizaciones vecinales.